Luego de la pelea entre porras del Atlético San Luis y Querétaro, que derivó en dos fechas de suspensión, sólo expuso lo que ya se sabía y pocos señalan, en México no se está preparado para combatir episodios de este tipo y no se está haciendo nada para frenarlo. La voluntad política del gobierno de turno y contar con un organismo especializado en seguridad deportiva que trabaje de manera conjunta con la policía no existe y sería una de las principales soluciones para evitar la violencia en cancha y tribuna, aparte, claro, de la tecnología. En Argentina, por ejemplo, los partidos se disputan sólo con público de local, salvo algunas excepciones. También cuentan con un registro de los barristas fundamental, pues con el problema de barras más intenso que en México se registraron cerca de 6 mil personas. Esto permite saber si hay antecedentes entre barristas con el cruce de datos de las instituciones de seguridad. Esto deriva en una restricción para los aficionados detectados como potencialmente peligrosos. El programa opera en 20 provincias y también llegó a España y Chile con funcionamiento similar, sólo que aplicado en otras situaciones. El protocolo incluye reuniones donde participan todos los actores, es decir, el club local, la seguridad privada, el ministerio de seguridad, el club visitante y la policía. El conjunto de todo este organismo con la tecnología que también cuenta con un sistema aerostático de vigilancia, drones y cámaras que se agregan los días de partido para mantener las zonas vigiladas. Para entrar a los juegos, cada aficionado debe de presentar su identificación oficial. Esta es escaneada en el acceso al estadio y mediante la aplicación se detecta si está vetado o no este aficionado. Con el cruce, les repito, se puede negar el acceso a violadores, secuestradores, fanáticos con antecedentes de violencia dentro y fuera de los estadios. En México estamos muy lejos de eso. Tras 18 años de iniciadas las barras en el fútbol mexicano, son varios los episodios de violencia. El último y más reciente dejó 30 heridos en el estadio Alonso Lastras y dos juegos fue vetado el Club San Luis por Bronca.